Estamos con Darío Vázquez, director de deporte de la municipalidad, bueno, finalizó una nueva media maratón. Sí, sí, estamos ya esperando los últimos corredores, la verdad que muy contentos, la gente ha disfrutado mucho de la carrera, el día nos ha acompañado, así que bueno, muy feliz, agradecer al intendente, por supuesto, que nos ha apoyado mucho, secretario de gobierno y al gran equipo de la dirección de deporte, que la verdad que son muy importantes en este tipo de eventos, que colaboran, se predisponen y es parte del éxito. ¿Ha podido hablar con los corredores, que es lo que le han dicho acerca del circuito? Sí, sí, en esta oportunidad pusimos mucha cartelería, la gente de las otras áreas del municipio nos ayudó mucho, la policía vial, la policía de Mendoza, preventores, defensa civil, bueno, todas las áreas de la municipalidad, del municipio nos ayudaron y bueno, la verdad que es sobresaliente el tema de apoyar al atleta con el marcado, todo con el recorrido, hicimos un buen trabajo previo para que minimizáramos los errores. Competidores de Brasil, de Francia, de todos lados han llegado. Sí, sí, la verdad que nos sorprendimos, nos sorprendimos y además eso hace que la carrera cada vez tenga más jerarquía y bueno, nos preparamos para el próximo que será el próximo año, pero bueno, con muchas ganas y escuchando nuevas propuestas. Podemos decir que se viene la quinta edición. Se viene, sí, sí, a partir de que finaliza esta ya empezamos a trabajar sobre una próxima edición, también invitarlos a próximos eventos que vamos a tener, que tienen que ver con el deporte, con mountain bike y bueno, en conjunto con Rivadavia, con Junín, bueno, queremos fortalecer el deporte en la zona este. ¡Gracias!